2, 5, 7 Se realizó un hackeo en la banca mexicana El Banco de México confirmó que el sistema de pagos electrónicos interbancarios fue hackeado Este es el podcast de Creadores Digital Las noticias que importan de tecnología y seguridad de la información Pues yo vengo muy enojada la verdad porque he tratado de hacer un contacto con mis amigos de medios Para poder hacer un análisis un poco más profundo de esta situación Y no tuvo eco de alguna manera porque o no existen especialistas en estos temas Y sobre todo que hay diferentes lecturas al respecto Quiero aclarar que esto comenzó como una convocatoria por parte de Donald Trump A todas las personas que lo apoyaban para que pudieran citarse en frente del Capitolio Y poder marchar por enfrente Pero todo esto se empezó a salir de control Y además las tomas que tenemos de redes sociales Todo esto pues hizo un caldo de cultivo muy interesante Porque si bien la mayoría de la gente se informa a través de los medios de comunicación Los medios sí tuvieron un sesgo muy importante de información Y se veía mucho quién estaba con quién Ya de por sí habíamos tenido una O la gente sabe que Fox News pues tiene cierta condescendencia con el presidente Que CNN no la tiene Y que en redes sociales pues esto Había gente que apoyaba a los supporters A los entusiastas de Trump Y hay gente que no Entonces las miradas que se tuvieron desde cada lado Fueron realmente con una distancia muy muy grande Pero a lo que voy es que la gente que se estuvo informando en redes sociales Tenía una idea versus lo que tenían los medios ¿Por qué? Porque existían grupos en otras redes sociales como gaf.ai Donde existían grupos realmente muy muy radicales Y las autoridades nunca tuvieron un ojo dentro de esas redes sociales Yo creo que eso es lo importante Que mucha gente piensa que la comunicación oficial Es la que se está dando a través de la televisión Pero lo que está ocurriendo en el pulso de las cosas Está en las redes sociales Y si esto no permea las redes es muy complicado Es por eso que en este tipo de redes Ahorita les comparto un poco de la pantalla Para que vean este tipo de posts Que se movían también en foros como 4chan Y como reddit Pero específicamente en esta red de gaf.ai Había comentarios muy desafortunados Muy radicales Y creo que eso es lo que también motivó Esta red hay que decir que es una red que no tiene muchos adeptos Es una red cuyo fundador está diciendo que Él quiere tener su propia red social Porque en las otras redes ya hay mucha O sea, no existe una libertad de expresión Entonces él fundó esta red Tiene un apoyo de Silicon Valley Pero no, o sea, él dice que aquí sí deberían de poder expresarse Entonces había fotografías de las personas que se murieron ayer Había comentarios que empezaban como a inflar todo esto Y en un contexto ya de mucho odio, de desinformación Todo fue realmente muy confuso Y evidentemente cuando llega a México Cuando llega a los mexicanos Ya ni siquiera digamos a los mexicanos de a pie Porque digamos, hasta había chistes de que ¿Por qué a los White Seacan sí les afectaba lo que estaba pasando en Estados Unidos? Y a los mexicanos no Más bien a lo que voy es que la lectura de esto tendría que ser muy clara Independientemente de lo político Porque como me decía Luis Ramírez del director de Seidic Que ya lo hemos tenido aquí en el programa Se robaron equipos Vimos cómo la gente empezó a robar equipos de computadoras Empezaron a robar discos duros, materiales Vimos pues este meme de el señor que está cargando Hay un, como un mueble, digamos Del Capitolio Pero a lo que voy es que ese informe El podio, ¿no? Exactamente O el lambón, en otras palabras Exactamente Pero a lo que voy es que Después van a decir Sacamos esta información de las computadoras de Nancy Pelosi De diferentes congresistas Y no va a haber manera de poder decir Si eso sí venía de esa computadora Porque se llevaron todos los equipos Y también Luis decía ¿Cómo es posible que las computadoras no tuvieran contraseñas? O sea, estuvieran como desbloqueadas Que la gente pudiera llegar de esa manera A robar ese tipo de información Sin que hubiera habido un protocolo previo Para poder decir Oye, desactivo esto vía remota Tener algún tipo de reacción en ese estilo Entonces, se espera evidentemente Algún tipo de leak O de información Que venga de ahí Pero hay que ser muy precavidos Tanto como periodistas Como gente de medios Como gente que también está en la política Porque no va a haber manera De comprobar que esas cosas Sí realmente hayan Hayan sido De la oficina de Pelosi O de cualquier otra persona Y pues ahí como a nivel de chisme Como tú dices, León También, o sea, el nivel de personas Que estaban ahí Y que estaban ya preparadas Un poco para eso Que ya habían Que había sido como una convocatoria Por así decirlo En teoría pacífica Pero que en el momento En el que se volcó esto Pues se veía que ya tenían Otras intenciones Y para que midamos La calidad de gente que estuvo ahí Pues estuvo uno de los Ex esposos de Britney Spears Con el que se casó Y duró 55 horas Ese tipo de personas Fueron las que estuvieron ahí Y pues también No son personas locales Son personas que estuvieron Y fueron convocadas por Trump Entonces esto también Remitió en que Iba a tener un bloqueo De 12 horas por parte de Twitter Pero hoy en la mañana Mark Zuckerberg informó Que también esto va a tener El bloqueo se va a extender A dos semanas Y pues ahorita se está Analizando en el Congreso Si es que se le va a revocar Los pocos días De aquí al 20 de enero Que quedaría Trump En la presidencia Antes de que Joe Biden Llegue a tomar A la toma de protesta Entonces pues sí Decían Ya llegó Ya perdió Y es un niño enojado Y berrinchudo Con el botón rojo Enfrente de él No sé ustedes Qué opinan Y cómo lo vieron Y sobre todo La desinformación Que hubo también En redes sociales Oye Alina Pues Nos puedes compartir La red social De la que estabas Comentando Porque Creo que Eso es lo interesante De cómo ligamos Esa nota Sobre Qué tanto importa El movimiento Tecnológico Social Y qué tanto Impactan estas redes ¿No? Porque Nos quejamos Y bueno Y lo hemos dicho Previamente En Creadores Digitales No sé Si es su opinión Si ustedes la compartan O no Pero ustedes Ahorita Ahorita me comentan Pero no Yo en lo personal Pues me he quejado Mucho acerca de Pues de que Se tiene que tener Pues sí Libertad de expresión Pero Hay una delgada línea Ahí entre libertad De expresión Y pues también Un llamado A las armas ¿No? Que pues Mañosamente También Si lo viste Desde el lado Demócrata También están usando Esos términos Como ya un poco Más difíciles ¿No? En realidad Pues si Si te pones Ahora sí Como desde el punto De vista de un meme ¿No? Pues es como si El Congreso de San Lázaro Se volteara y le dijera Al Capitolio Es tu primera vez ¿Verdad? Así como que Esto pasa acá mucho O sea Tampoco es este Un intento de secesión O sea Pues eso pasa ¿No? Pero Están usando esas palabras Están usando Golpe de estado Están usando ese tipo De palabras rudas ¿No? Entonces bueno Sé que están Capitalizándolo ¿No? Sé que lo están usando A favor Pero pues Yo creo que esa es la discusión Es que tanto Vale la pena La libertad de expresión Desmedida Y que tanto Pues Si hay que tener Una censura ¿No? Pero ¿Quién es el censor? ¿Quién decide Que está bien Y que está mal? Claro Porque también Dentro de Facebook Y de Twitter Y todo esto Pues bueno A lo largo De la campaña Política Veíamos que La información Referente a COVID De si Si los niños Eran inmunes O sea Hizo varias Declaraciones previas Que tuvieron Un warning Que tuvieron Ahí un aviso De que no lo De que no lo Se fuera a tomar Como tan en serio Pues siendo Incluso el presidente De una nación Los comunicados Que tuvo En realidad Todo el mandato De Trump Todos los comunicados Se dieron A través de Twitter Entonces El hecho De que un mandatario Estuviera manejando Ese poder A través de esa red social Pues esto También es Al final El punto El clavo Que cierra Ese ataúd Y de ver El manejo Que tiene la gente Y la Pues también Que está Estos videos Que pudimos ver También En donde La misma policía Les abre la puerta A estas personas Entonces Evidentemente Pues la Perspectiva mediática Era que Estas personas Habían forzado Y en realidad No fue así Entonces Por supuesto Que la Perspectiva De los muertos Para los medios Es la que más pesa Pero Pero hay Mucha más Información Ahí que no Necesariamente Está tan Está tan Pública Entonces por eso Estamos viendo En gaf.com Aquí podemos ver Incluso los grupos Que hay Este Si hay de otro Tipo de cosas Hay de comida Pero también Hay de política Ayer estaba Justamente Ilustrando un video Con un grupo Que ahorita Ya no me parece Que es Joe Biden No es mi presidente Pero bueno En este espacio Ha tenido Mucha Mucho interés Por parte de la gente De ultraderecha Para poder expresar Sus Sus cosas Por eso te digo No es una red Así súper popular Pero para Este tipo de gente Pues hay Hay comentarios Hay frases Hay imágenes Que sin duda En otra red social Si hubieran sido Baneadas O hubieran puesto Algún tipo De mensaje Preventivo Ya 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 Si si Es impresionante Porque pues Cada uno De los De los Lados Pues intenta Llevar su propaganda A mayor número De personas Y pues lo que antes Se hacía con volantitos Y esos aviones Que pasaban Soltándolos Para Llevarte Del otro lado O asustarte Pues ahora está aquí Es una guerra De redes sociales Y me llamó Mucho la atención Estar buscando En twitter Pues feed De estas noticias Y de repente Recibir por ahí Tweets de Venezuela Por ejemplo De una Provincia de Maracaibo Apoyando a Trump ¿No? Este Se me hizo Muy aberrante En este En el contexto En que Maracaibo Pero bueno O sea Es el mundo Así Así es Este También hay que Hay que verlo Desde esa perspectiva ¿No? O sea ¿Cuántos realmente Fueron los que dieron Este portazo? En realidad No sé si Las palabras de Trump Son tan fuertes Tienen tanto eco No lo sé De verdad Ya estoy dudando Muchas cosas En este En este punto Pero aquí También me gustaría Preguntarle a Iran Su perspectiva Sobre Si En las redes sociales Debe de haber censura O no Y ¿Tú qué piensas Al respecto? Pues miren Yo no lo había visto Desde ese Desde el punto de vista De la seguridad De la información O algo relacionado A lo que Podemos hablar Aquí en el podcast O sea Yo en ningún momento Vi que se habían creado Campañas En ciertas páginas En ciertas redes sociales Pero cuando Alina Nos comentó Durante la tarde Que iba a traer Esta nota Me puse a pensar Y me recordó A un libro Del que ya hemos hablado Que se los recomiendo Mucho Y también una película Que está en Netflix Que necesitan ver Y que tiene mucho que ver Con este tipo de situaciones Porque en la película Te muestra exactamente Lo que sé Cómo se maneja La desinformación Cómo se maneja La influencia Sobre las personas Cómo las personas Pueden llegar a creerse Toda esta información falsa Y cómo tú puedes llegar A manipular a las masas Para que las masas Puedan llegar a ser Incluso A matar a alguien Hacer una protesta Hacer este tipo de cosas ¿No? Una de las Bueno Lo primero es Les voy a compartir Mi pantalla Y Ok Primero Es el libro de Yo quiero ser presidente Que ya habíamos hablado De eso Ustedes lo pueden ¿Qué es Ricardo Anaya? ¿No es ese? ¿No es verdad? No, no, no Es Alfonso Baella Herrera Supongo que es la traducción Al español Porque en inglés Es otro autor Pero pues en este libro Es un libro muy corto Que se lo pueden leer Tal vez en dos o tres Tres días Es muy interesante Y te habla Cómo Barack Obama Utilizó Antes de ser presidente Las redes sociales Descubrió el poder De las redes sociales Y cómo esas Redes sociales Lo llevaron A ser presidente Cómo influyó En las personas Cómo crear una red social No Facebook Sino algo similar Para atraer A todos sus seguidores Y que ellos Estuvieran interactuando Platicar con ellos Dar algunas excusas De lo que había pasado No sé Si alguna noticia falsa Había salido en internet Ahí él la colocaba Y daba unas explicaciones Entonces a él Este tipo de cosas O este tipo de estrategias Fue lo que le ayudó mucho Y fue lo que le trajo Pues muchísimos votos Entonces En este libro Pueden ustedes ver Cómo Barack Obama Le agradece mucho A las redes sociales Como cierto presidente Que tenemos aquí en México Pero pues aquí Sí se hizo una campaña ¿No? Se hizo algo O sea Se pensó bien Se estableció una estrategia Se ejecutó la estrategia Correctamente Tal vez tuvieron Algunos errores Supieron identificar Esos errores Y supieron Y supieron dividir A el público objetivo Qué es lo que iban a hacer Y cómo iban a llegar a ellos Entonces Pueden descargarlo Si tienden Kindle Me parece que está Es gratuito El libro Entonces Lo pueden descargar Otro también Que les quiero presentar Bueno Que es un video Este es un trailer Que les voy a presentar Está buenísima esa Sí, sí Se llama The Hater Yo no la Yo no la quería ver Sinceramente Yo dije Qué tontería De ser esa película Pero cuando lo empecé A ver Bueno Les voy a Dura dos minutos Entonces voy a dejar El trailer No sé si Me dicen si se ve En pantalla completa ¿Se ve? Sí Lo malo es que no compartiste El audio Pero no te preocupes Sí, puedes seguir hablando Así no Así no hay problema Tú comentas Perfecto Bueno, miren Se trata Esto es de un chico Que es el que estamos viendo En pantalla Este chico tiene Algunas Pues digamos Que sabe de tecnología Él es un estudiante De leyes Pero pues al principio De la película A él lo expulsan De la universidad Por haber copiado Por haberse fusilado Un texto De otro libro ¿No? En su Me parece que en uno De los ensayos Que él hizo Y que él entregó Entonces en esta película Podemos ver muchas cosas Acerca de la tecnología Pero también podemos ver Mucho acerca de la influencia Que tienen las redes sociales Con las personas Él lo que hace Es entrar a una agencia De publicidad En esta agencia De publicidad Lo que hacen es Crear cuentas falsas Crear hashtag falsos Crear una ola De ideas Que van Que no tienen Ni siquiera pies Ni cabeza Pero pues que ellos Las logran construir Tan bien Que logran influenciar Sobre muchísimas personas Ellos son una agencia De publicidad Que les provee de servicios Están dentro de Hay una Hay dos personas Que están luchando Me parece por la Digámosle La alcaldía De la ciudad En donde ellos viven Y cuando ellos Contratan esta compañía Pues la compañía Se encarga Pues de generar Ciertas revueltas De generar ciertas campañas Ya sea con Influencers Que se tienen Cómo destruyen A los influencers Cómo le ayudan A estos políticos A generar más influencia Sobre las personas Que son sus seguidores Con las personas Que no los siguen Cómo logran Influenciar Contra personas Que pueden llegar A ser haters De ciertos políticos Y cómo esos haters Pueden llegar A creer Toda esa desinformación Que los lleva En algún momento Pues a llegar A realizar Ciertas actividades Como tal vez Puede ser Asesinar a una persona ¿No? Y aquí también Es algo muy padre Porque también Lo que utiliza Este chico Que no recuerdo Su nombre Pero Es justamente Estaba platicando Con Mohamed Acerca de Bueno Vimos esta película Y estábamos platicando De cómo funcionaba La comunicación Entre ellos Porque ellos Utilizan Un videojuego Y ese videojuego Es cómo se comunican ¿Para qué? Para no dejar rastros Sobre alguna red social No sé Por ejemplo Por un WhatsApp Que ahorita tenemos Todo ese tema De ay Nos está robando Información Y no sé qué No WhatsApp Telegram O sea Para evitar Todo eso Ellos se comunican A través de un videojuego Y ese videojuego ¿Es Word of Warcraft? ¿Mandé? ¿Es Word of Warcraft? ¿Es Word of Warcraft? Se parece O sea No salen tal cual Las marcas De los videojuegos Pero O sea Tú puedes asimilar Que es un Facebook Que es WhatsApp O que es Telegram O que es Word of Warcraft No sé lo que sea Pero así es como Él empieza a reclutar A muchas personas Y a través de La Pues Ya que Que logra Contactar A uno de ellos Digamos que a un líder De los haters Entonces lo empieza A convencer Empieza a jugar Con su mente Y también aparte Desde la agencia De publicidad Pues empieza Se ve como Solicitan No sé Compra de perfiles falsos A las personas De la India Cómo generan Esos perfiles falsos Cómo generan Esa desinformación Cómo generan Una marcha Ficticia Cómo generan Una marcha Aparte de ficticia Cómo generan Otra marcha Al mismo tiempo Que es a favor De este candidato Entonces esta persona Hace que las dos marchas Se encuentren En el mismo lugar Y pues estamos hablando De que son haters Contra personas Que están apoyando A un político Y bueno Es toda una trama Puede ser en algún momento Muy aburrida Pero si ustedes lo ven Desde el punto de vista De la influencia De la desinformación De la tecnología Del control de masas Que fue exactamente Como ganó Este Trump Con Google Con este Cambridge Analytica Entonces nos puede Poder Si conocemos Todos esos temas Nos podemos dar Una idea De cómo funciona Todo esto Y la película Lo representa perfectamente Y bueno Ahorita aprovecho También porque Pues uno de los proyectos Que quiero que tengamos Aquí en Creadores digitales Es empezar A retomar Este tipo De trailers Y hablar Acerca de ellos Pero los que tengan Que ver algo Con la seguridad De la información Como esto Bien podemos hacer Un resumen O bien podemos platicar Porque también En alguno De los momentos Este chavo Utiliza ciertos Dispositivos Que son Micrófonos ocultos Que se conectan A internet Y utiliza Ingeniería social Para engañar A las personas Que están dentro De la casa De campaña Instala ciertos Dispositivos Para él poder Tener acceso A la red interna Etcétera Entonces Está muy padre Y va muy de acuerdo A la nota Que trae ahorita Lina O sea Al final de cuentas Es Alguien estaba detrás De esas redes sociales No se sabe quién Pero esa persona Logró hacer tanta influencia Sobre estos haters Digámosle así Que pues llegaron Al Capitolio O donde fue Al congreso Y lograron hacer Lo que hicieron Y también otro Por último Algo también Que comentaban Acerca del robo De computadoras Y de todo eso En Twitter Salió una imagen En el que Una de las personas Que estaba resguardada En una de las oficinas De cierta persona Era una chava Me parece Que es muy importante Dentro del gobierno De Trump Simplemente se fue De su oficina Porque pues Obviamente Los sacaron Para salvaguardarlos Pero cuando otra persona Entró a su oficina Se dio cuenta Que su correo electrónico Estaba abierto Y que cualquier persona Podía simplemente Llegar e insertar Una USB Y empezar a extraer Pues todos los correos Electrónicos Entonces ahí Estamos hablando De que No simplemente Es sacar a las personas Sino es tener También un sistema Que te apague Los equipos Que los bloque Un protocolo Un protocolo Exactamente No estamos hablando De protocolos físicos Estamos hablando De físicos Y también electrónicos O sea Pero de verdad ¿Tú crees Que no habían tenido Este protocolo O no habían Nunca Se habían preparado Para una situación Así? O sea Es verosímil Eso Es algo que estuvieron Platicando en Twitter Decían Nosotros estamos Preparados Para la guerra Y estamos preparados Para un ataque terrorista Y tenemos muchísimas cosas Y en este momento Las personas Entraron al Capitolio Sin ningún problema Llegaron a ser destrozos Pudieron extraer Todos los discos duros Y computadoras Entonces ¿En dónde está Toda esa preparación Que supuestamente Nosotros tenemos Antiterroristas Cuando lo está haciendo La gente que es interna O que son Del país ¿No? Entonces Yo supongo Que no se lo esperaban Que los agarraron Desprevenidos Y que pues Al final de cuentas Lo que más les importó Era salvaguardar La vida De todos los políticos Que estaban allá adentro ¿No? Y tal vez a lo mejor Incluso las personas De TI Pues lo primero que hicieron Fue salirse Entonces No sé si realmente Tengan algo O no tengan algo Ya sabemos que Los sistemas De correos electrónicos De los políticos En Estados Unidos Han sido vulnerados Anteriormente Hace unos años Tuvimos los leaks De Hillary Clinton Entonces Tienen muchas cosas Por mejorar ¿No? Y muchos puntos débiles Que en algún momento Tal cual como lo dijo León Pues vamos a ver Más adelante Algunos leaks De toda esa información Que se robaron Y aunque tal vez sean Personas que apoyan A Trump Que al final de cuentas La información que van a extraer Es información Que le va a afectar Directamente a Trump Si hay algo 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 crítico Ahí O algo sensible Pero pues tal vez No todos apoyaban a Trump ¿No? Sino simplemente Era una revuelta Que era apoyado Por alguien más Y que pretendía Extraer esa información Y hacerla pública En unos días O meses Muy bien Es serie ¿Verdad? No es una película Es una peli Sí Altamente recomendable Te la puedes echar Rapidito Y te vas a sentir Como basura Usado un poquito Si tienes algunos tintes Este Ecologistas O sea si tienes alguna bandera Social Lo que sea Si vas a decir ¿Qué tanto soy yo? ¿Y qué tanto es mi red social? Yo tuve contacto en diciembre Con Tristan Harris Uno de los invitados En el documental Del dilema De las redes sociales Espero que lo podamos tener Este año Y pues él tiene Una organización Con la que protege La privacidad de datos Así que creo que Espero que este año Podamos platicar con él Al respecto Y bueno Todavía hay más documentales Que están trabajando Y esperemos también Poder verlos Porque pues es un tema Que a fin de cuentas Está permeando En todos los aspectos De la sociedad Recuerda que puedes Escuchar el podcast Semanal de Creadores Digitales En iVox iTunes Spotify Y YouTube Síguenos en las redes sociales Comparte con nosotros Tus tweets favoritos En Arroba Creadores Digita Compártenos las noticias Que más te interesan En Facebook.com Diagonal Creadores Digitales